Yo cabros, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Me di cuenta que soy un desconsiderado porque había avisado todo por Instagram, pero nunca avisé o nunca hice un video contando qué es lo que está ocurriendo por YouTube. Así que aquí está. Básicamente, como resumen, ya saben que perdí mi taller. No tengo cómo trabajar en fierro y metales. Así que básicamente lo que hice fue buscarme una pega normal y estoy trabajando aquí para ICLA en el mundo de los lubricantes YPON y neumáticos 5, motos y Gibson. Cada uno se desempeña en distintas áreas del mundo del motociclismo. Y básicamente eso, me dieron esta linda camioneta. Así que ya saben la labor que estoy desempeñando. Soy repartidor y vendedor. Así que no sé cuánto tiempo voy a estar aquí encerrado, pero lo importante es que estamos trabajando. Gozo de buena salud. La pandemia no me ha tocado tan mala. Así que eso nada más quería contarles, chiquillos. ¿Qué videos se vienen ahora? Bueno, se vienen 6 videos del estilo de los que ya conocen, porque los grabé pero no los edité. Así que se vienen ese estilo de videos. Así que no se preocupen. Y desde el punto de vista de lo que estoy haciendo ahora, indudablemente que voy a hacer un video de lubricantes especializado para el mundo de las motos. También voy a hacer un video de neumáticos, que es lo que estoy trabajando ahora. Trabajo en ello todos los días. Quizás haga un par de videos interesantes de lo que se ve en las calles. Que igual hay cosas divertidas que grabar a veces. Y vamos a cambiar el rubro. Ya no vamos a hacer ingeniería y precisión, porque ya no cuento con las máquinas. Vamos a hacer ingeniería cavernícola. Vamos a trabajar con palo y piedra. Voy a ver cómo chucha arreglo cosas en mi casa con herramientas básicas de hogar. Así que esa va a ser la dirección que va a tomar el canal de YouTube ahora. No sé por cuánto tiempo. Espero que sea poco. Pero esos van a ser los videos que se vienen ahora pronto, a corto plazo y a mediano plazo. Porque a largo plazo, ya lo saben, estoy trabajando para recuperar mi taller. Así que a largo plazo voy a tener mi taller de vuelta y ya todo debería volver a la normalidad. Pero por mientras, vamos a entretenernos un poco con cosas distintas. Y el plus que tengo, que es maravilloso, es que evidentemente, si somos una marca especializada en motocicleta, estaremos en todos los eventos de motocicleta, siempre y cuando la pandemia lo permita. Pero hay muchas weas muy entretenidas que estamos invitados y esas weas alguien las tiene que grabar. Así que ya saben, en el canal en el que va a estar disponible. Así que chiquillos, eso les quería contar. No quería ser un ingrato con ustedes. Si conocen a algún amigo que le interese este tipo de contenido, por favor, compartanle este video para que se suscriban porque se vienen cosas muy entretenidas. Y bueno, ya lo saben, ya subí muchas cosas de entretenida. Así que si no han revisado todos mis videos, métanse para atrás en el canal, en la sección videos, veanlos todos, weón. Hay un poco de todo. Así que eso chiquillos, los dejo invitados. Un abrazo gigantesco y espero se cuiden mucho. Eso. Nos vemos en el siguiente video. Chau.